... ...de la República en esta ocasión, el señor Ministro del Trabajo, el abogado de la Náñez, así como de la CTH, que nos acompaña hoy. Muy bien, vamos a dar inicio a este importante evento, quiero invitar a... Quisiéramos avisar, anunciar que efectivamente hemos llegado a un acuerdo en temas salariales y temas socioeconómicos con el sector trabajador para los empleos públicos. Hemos tenido alrededor de una negociación un poco mayor de 14 horas el día de ayer para ponernos de acuerdo, y enhorabuena, el diálogo social siempre vence las diferencias y yo creo que hoy es un ejemplo de eso. Me gustaría dejar a la Ministra de Finanzas para que les pueda ampliar en qué consisten estos acuerdos que vamos a firmar el día de hoy. Quiero empezar diciendo que esta negociación fue en base a principios, a principios de equidad, de justicia social, pero también de responsabilidad fiscal. Y entonces nosotros en la Secretaría de Finanzas estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque como ya el presupuesto, ustedes saben, fue aprobado. El impacto de este incremento que les voy a explicar, pues tiene un impacto que obliga a juntar más medidas de austeridad y también otras medidas para poder honrar este compromiso que el día de hoy se va a firmar. Quisiera decir que el número de empleados beneficiados serán cerca de 28 mil, de los cuales 4 mil son jornales. Es importante tomar en cuenta que estamos incluyendo a la gente que tiene un tipo de servicio a través de esta modalidad de jornales. Y básicamente el primer punto central que acordamos bajo estos principios que les mencionaba al inicio, primero es elevar al salario mínimo promedio que es de 9 mil 443 a la gente que está abajo del salario mínimo. Mire, hay gente que tiene, van a recibir casi presente un beneficio casi de 1.750 hasta 2 mil porque estaban muy por debajo del salario mínimo promedio. Y lo otro, pues, es el tema de los 1.100 lempiras a partir de febrero a todos los empleados pues regidos por servicios civil permanentes y a los jornales también. Entonces, ahí el acuerdo tiene otros acuerdos que pues el señor presidente también indicó y que van incluidos ahí como consolidar los mecanismos para el tema de apoyo a la consolidación de deuda, de acceso a viviendas y otros temas que seguramente el señor presidente ampliará. El total del impacto en las finanzas públicas de esta negociación es de 550 millones de lempiras. ¿Verdad? No es un tema menor para nosotros. Yo quiero agradecer a todos los empleados, aquí pues agradecer el liderazgo del ministro Madero. Yo quiero agradecer a mi equipo, a la viceministra Roxana, que por aquí está, a Merari, a toda la dirigencia, ¿verdad? Que realmente hemos tenido un diálogo fuertísimo, muy honesto. Yo siento que hemos sido francos, ¿verdad? Aquí con todo el equipo de la dirigencia, tanto de las centrales obreras que les representan, así como los dirigentes de cada uno de los sindicatos y de los gremios. Hemos hablado a fondo y yo creo que más bien en este diálogo, presidente, salieron un montón de ideas bien nuevas, ¿verdad? Y nos conocimos más y consolidamos que este no es un tema solamente salarial, ¿verdad? Es un tema y de condiciones de trabajo del sector público. Como señor presidente lo rescataba hace poco, es un tema de la dignidad del empleado público, pero también de la eficiencia y la calidad a la que nos comprometemos cada vez que tenemos un incremento salarial de este tipo. Y yo conocí en esta negociación gente muy comprometida con Honduras, comprometida con el diálogo y con la paz y la justicia social. Manifestarles que nosotros a mediados del año 2018 introducimos una propuesta de reajuste salarial y ahora mediante el diálogo abierto, franco, honesto, con amplitud, hemos logrado un acuerdo que viene a privilegiar el diálogo social que debe de haber entre toda la hondroñidad. Y esto creo que es un ejemplo, si bien es cierto, los trabajadores no adquirimos el objetivo que nos habíamos trazado inicialmente, pero hemos logrado un consenso. Y en cualquier democracia del mundo, lo que debe de privar son los consensos. Y eso creo que le hemos dado un enorme ejemplo a toda la hondroñidad. Por lo tanto, yo quiero decirles que la propuesta de reajuste salarial, en algunos aspectos, más bien avanzamos más allá de lo que inicialmente propusimos. Y es, por ejemplo, la adquisición de un bono para subsidiar la construcción de viviendas. Y también está el componente social de la consolidación de deudas mediante los institutos de previsión social. Entonces, yo creo que son avances muy sustantivos que le van a mejorar la calidad de vida a todos los trabajadores del sector público. Y este día nos honramos, en nombre de los trabajadores del sector público, decir que una vez más hemos logrado que el diálogo se imponga ante las confrontaciones que consideramos que son innecesarias. Muchas gracias a todos y todas. Un saludo especial al liderazgo del sector trabajador en la parte pública. Quiero destacar lo que decía Miguel. Se impuso el diálogo, la sensatez, la cordura, y el entender que, como dice el adajo popular, y lo repite siempre mi abuela Rosario, hablando se entiende la gente. Yo quiero felicitarlos. Quiero decirles que me siento orgulloso como hondureño, como servidor público de este acuerdo. De igual manera, destacar la participación del equipo de finanzas. Yo sé que no es fácil, porque cada lempira que se pone ahí hay que ir a buscar. Y eso implica también, Ministra de Finanzas, seguir con la política de reducción de gasto corriente. No sólo para cumplir esto, sino también sé que todavía tenemos espacio para reducir esa grasa de más que hay en algunas partidas, y ser mucho más efectivos. También el liderazgo del Ministro del Trabajo y su equipo. Así es de que esto se trata de la dignidad del trabajador del sector público, de hacerle justicia. Así como hemos dicho, que un hondureño que vive en una montaña, en un barrio marginal, y vive en piso de tierra, merece vivir por lo menos con un piso de cemento, con un buen techo, con un filtro, con un buen baño, es darle dignidad al ser humano. Pero no nos engañemos, la sociedad hondureña ha tenido al sector público, al trabajador del sector público allá, un tanto relegado. Miren un detalle. ¿Cómo es posible que se tuviera gente que no ha ganado el salario mínimo? Luchamos porque los policías lo hicieran, lo tuvieran, y ahora estamos logrando esto, y yo agradezco al sector trabajador, porque ha puesto las cosas como son. En ese sentido, estas excelentes noticias que se están dando hoy, son con dedicación especial a los hombres y mujeres que están en el sector público. Después de estas intensas jornadas de diálogo, se ha llegado a este acuerdo de aumento salarial de estos 1.100 lempiras a partir del mes de febrero, a estos 28.000 hombres y mujeres que están bajo este régimen. Este aumento representa un paso importante porque además significa, diría yo, hay que contextualizarlo en varias cosas. Primero, ahora el pueblo hondureño tiene mayor capacidad de atender las necesidades, porque pusimos la casa en orden, y eso nos permite tener recursos y atender estas solicitudes. Tanto este acuerdo como el alcanzado con los maestros, también con el sector obrero y la empresa privada, a inicios de este año 2019, demuestran la vocación de diálogo, de conversación, y de llegar a acuerdos. Eso es madurez, que como nación hemos alcanzado, y es un tesoro que debemos de cuidar y de potenciar. Porque años atrás, estas negociaciones comenzaban por paralizar el país, por cerrar las escuelas, porque los niños no podían seguir estudiando porque estaba cerrada la escuela, o los sacaban. Y ahora, afortunadamente, eso es parte de la historia, es del pasado. Voy a hacer público algo que les acabo de decir a un grupo, les digo, pucha, aquella noche que dijeron que iban a, a ponerse en huelga. No dormí muy bien, pero afortunadamente superamos los temas, era un tema de falta de comunicación, y miren, hoy estamos como deberíamos de estar. Y yo se los agradezco mucho. Porque no debe sufrir el pueblo hondureño por la falta de comunicación o acuerdo entre nosotros. Y ahora lo estamos demostrando que están los resultados. Ahora bien, con el sector magisterial se ha acordado una partida de mil millones de lempiras para aumentar la hora de clase a 66 mil maestros. No es un tema menor, es una enorme cantidad de dinero. Pero los docentes de Honduras nos han demostrado que quieren dar clase. y están dando clase. Acordamos también una mesa técnica que reitero el compromiso a los docentes para instalarle en este mes de enero. Vamos en esa ruta. Con el sector maquila logramos un ajuste salarial a cinco años. No existe un ejemplo en la región. ¿Y por qué es bueno eso? Porque le damos certidumbre a la inversión. Honduras se coloca adelante en atracción de inversión. En la negociación del salario mínimo entre los obreros y empresarios se logró un aumento salarial que oscila entre 4.77 y 7% según sea la cantidad de empleados de la empresa. Ahora tenemos este nuevo acuerdo con los empleados del sector público el cual como decíamos beneficiará a 28.000 hombres y mujeres que están bajo el régimen de servicio civil y en las modalidades de acuerdo y jornales. Este incremento de 1.100 lempiras efectivo a partir de febrero representa para el Estado un enorme aporte en millones de lempiras. Pero lo merecen nuestros trabajadores. En segundo lugar quiero destacar que haber puesto la economía en orden y que esté sana y robusta es lo que nos permite dar este tipo de beneficio de compensación justa. Desde el inicio de nuestro gobierno prometimos que íbamos a ordenar las finanzas a fin de que los beneficios de una economía sana también llegaran a los bolsillos de los hondureños. Esto es parte. Yo les decía ahorita hace un ratito a algunos de ellos tenemos que entender que hay que tener la casa en orden para que tengamos estos beneficios. Es como cuando el médico le dice a uno manténgase saludable de esta y esta forma para que más adelante no vaya a tener un problema de salud. Así son las naciones, las economías. En este punto también queremos destacar que como parte del acuerdo alcanzado vamos a nivelar como les decía un salario mínimo de 9.443.24 lempiras. Nadie debe de ganar menos que eso. Y ahí, Ministro del Trabajo tenemos que poner a alguien exclusivamente a vigilar que eso ocurra ministerio por ministerio. Yo voy a hablar con algunos de ustedes dirigentes de los indicados. Nos vamos a poner una gorrita los dos y nos vamos a ir a ver las planillas a cada ministerio juntos para ver cómo está ocurriendo eso. Luego hablamos de que este beneficio van a ser para 2.400 empleados públicos. Además debo destacar que este aumento a los empleados públicos no sólo debe verse en términos económicos sino también sociales. Y esta es una parte muy importante que hemos conversado y es parte de este gran acuerdo. Vamos a impulsar los beneficios colaterales como la consolidación de deudas. Palabra más, palabras menos porque hablábamos con ellos que es importante que la gente lo entienda. La gente está endeudada con una casa comercial o está endeudado con las tarjetas de crédito o con cualquier mecanismo hemos encontrado una empresa que en algunos ministerios les cobra Hilario 60%. Eso fue lo que hablamos. 60%. Eso no puede ser si tenemos a un RAP, si tenemos a un INCUPE que perfectamente puede darle a ese empleado un refinanciamiento que incluya más años o meses menor tasa de interés y la cuota puede reducirse hasta a la mitad de lo que usted está pagando mensualmente. Ese dinero, ese préstamo va a rendir un dinero en intereses pero parte de esos intereses van a quedar en su sistema de jubilación en dos cuentas. en la cuenta propia del trabajador pero también en la cuenta de todo el sistema entonces es doblemente beneficioso hacer esa operación para el trabajador en este caso con INJUPEN o en el caso también del RAP que puede consolidar deuda. O algunos tienen cooperativas pero el tema es que no puede la gente seguir con que le salgan cinco lempiras diez cien y mucho menos puede dar el otro paso que también hemos acordado que es que tengan acceso a la vivienda o a mejorar la vivienda que ya tienen. Hace muchos años los sistemas de previsión del sector público dejaron de impulsar los proyectos de vivienda y ahora tenemos un enorme número de trabajadores del sector público que no tiene vivienda propia. Hicimos unos números el 98% de las 7000 viviendas aproximadamente que se construyeron el año pasado no son de trabajadores del sector público son de trabajadores del sector privado y hemos tenido RAP y hemos tenido INJUPEN y tenemos el dinero para dar el aporte entonces queremos también resolver la consolidación de deuda para que tengan acceso a este nuevo sistema de vivienda les he dicho a ellos que le presten atención a la construcción de la nueva salida al sur que nos está financiando el banco centroamericano y que ya firmamos lo hemos hablado con el alcalde en este lado a la salida al sur existen unos predios que siempre fueron del estado pero estaban en fideicomisos ahí abandonados ya prácticamente los hemos recuperado con el valor de esa tierra como aporte más el bono para una familia de un empleado público que accese a una vivienda perfectamente vamos a encontrar cuotas módicas para que el sector público a nivel de sus trabajadores se haga de su vivienda sólo que ahí habrán modelos no únicamente de casas como típicamente las conocemos sino también de edificios verticales que para los hondureños eso para nosotros es algo nuevo máximo los que venimos del campo que estamos acostumbrados a levantarnos y ver aquello parejo o montaña pero eso es un tema que está también siendo parte de estos acuerdos sólo ahí se han calculado preliminarmente que podemos construir alrededor de unas 10 mil viviendas en cuotas sumamente módicas que le daríamos prioridad al sector de los trabajadores de la administración pública sin perjuicio de que cada quien puede buscar dónde ir a construir su casa o mejorar la que ya tiene también termino diciendo que hemos hablado de pasar por un proceso de acceso a educación a formación de los trabajadores del sector público vamos a montar la escuela de servidores públicos o la escuela de gerencia pública con el apoyo de universidades nacionales y extranjeras y someter constantemente a los trabajadores del sector público para que tengan acceso a mejorar su currículo y sobre todo dedicarnos también una vez que se vaya dando el proceso paulatino de traslado al centro cívico montar los sistemas de varias instituciones en una sola ventanilla atendiendo de mejor manera al servidor público el gobierno electrónico va a traer otros desafíos pero otras grandes oportunidades y eso va a mandar también otro mensaje muy concreto de dignidad para el servidor público no es posible asociar al servidor público con que está allá con un escritorio con carcoma con un baño maloliente un techo que está a punto de caerle sino que esté en una oficina y en condiciones igual o mejor que cualquier empleado del sector privado es el mismo ser humano a eso me refiero cuando hablamos de la dignidad del trabajador termino diciéndoles que estoy complacido alegre hemos mandado tres mensajes en fila en batería como diría un amigo mío de que hablando se entiende la gente y que estos son los grandes consensos y como dijo Julio el diálogo se impone ante el conflicto o el pleito y por eso les felicito ahora ministra a bajar ese gasto corriente para poder y que los ministros sepan también que tienen que colaborar en eso porque al final tenemos que ser un gobierno mucho más ágil eficiente y mucho más efectivo en todo sentido y bueno que ya ahorita a partir de febrero ustedes tengan ese beneficio así es de que felicitaciones y muchas gracias don Daniel de febrero Gracias.